La operación como vaya viniendo, vamos viendo, es nociva para los venezolanos. Igual que ocurre con el hacerse los locos, en política nadie puede hacerse los locos, o darse por desinformado, y especialmente la clase política. O el similar hecho de jugar a la rebatiña y a la dispersión. Eso es nocivo, incluso, frente a un narcomayurismo y a una organización criminal como la que estamos enfrentando. Considerando estos tres elementos, sospecho que vamos rumbo a una derrota cantada, que tirará por la borda todo el esfuerzo hecho por los venezolanos a lo largo de las dos últimas décadas contra la piranía que nos ocupa. Y eso ante los ojos de propios y, por supuesto, de los aliados, que hemos logrado que desconocieran al régimen de Nicolás Maduro, que lo ubicaran en su justa dimensión de narcoestado y aliado del terrorismo, y, por supuesto, las sanciones que han ocupado en los últimos tiempos. Y también hemos logrado la legitimidad, no solamente del presidente Juan Guaidó, sino también de la Asamblea Nacional legítimamente constituida. Todo eso lo podemos perder justamente en este interín por las tres causas que ya narré en la advertencia en este mismo espacio.